¿Qué tal amigos de MundoHispánico.com? Soy Elidip Callazo y hoy me encuentro con la oficial Josbelis Taveras del Departamento de Policía de Gwinnett, con quien vamos a conversar algunas de las causas más comunes que usan los policías para detener a los conductores en la vía. Y una de ellas, podría decirnos que es las luces, pero exactamente de qué se dan cuenta los policías al momento que uno va conduciendo. El carro tiene muchas luces y muchas veces los carros no te dejan saber que luz no está funcionando, la que la mayoría de nosotros vemos es la luz del brake. Cuando usted frena, la luz de atrás no funciona, la luz de frenar no funciona y eso es algo que puede causar un mayor accidente, porque si usted frena y su luz no funciona, entonces la persona te puede dar por atrás y entonces eso es lo que estamos previniendo y por eso es una razón porque te podemos detener. Claro, la luz de frente, porque si no tienes la luz de frente, especialmente en lo oscuro, eso puede causar un accidente. La mayoría de las veces cuando paramos a una persona que no tiene la luz, especialmente como a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana siempre, es porque una no se da cuenta que tiene la luz apagada porque es oscuro o dos, está borracho. Entonces eso es algo que queremos prevenir porque no queremos que cause un accidente. Cuando ustedes no están como tal en un operativo o en una parada de tráfico, ¿qué otras formas tienen, mientras usted está manejando, de darse cuenta que una persona está cometiendo alguna infracción al volante? Bueno, hay muchas infracciones que podemos parar o detener a una persona. Igual una persona que está en una bicicleta, si usted está manejando en la vida contraria, eso es una razón por qué podemos pararlo, porque usted tiene que manejar con el tráfico, si usted está en una bicicleta. También si una persona se ve sospechoso que está caminando, podemos pararlo también por esa razón. Si hay un vehículo que está parqueado al frente de un negocio que está cerrado, eso es otra razón por qué podemos parar un vehículo que está parqueado. Y específicamente en el caso de los peatones. Bueno, no sé si ustedes se recuerdan, pero un niño fue atropellado en No Cross hace como un mes o dos meses y fue porque él estaba cruzando el peatón y no sé exacto si él le dio al botón o no, pero un carro vino y lo chocó. Entonces, muchas veces la gente presiona el botón y esperan, pero los carros no ven las luces o ignoran las luces y siguen corriendo. Igual como hay en el autobús de la escuela, hay mucha gente que cuando ven el stop sign y ven las luces, siguen corriendo y no paran. Es un peligro para los niños y para obviamente el que está manejando el vehículo porque si usted atropella a un niño, usted puede ser multado y también puede ir para la cárcel. Entonces, por eso que muchos autobús ahora tienen cámaras. Entonces, si usted se lleva una luz del autobús, ellos mismos te mandan un ticket. Muchos autobús, no todos. Cuando las luces se terminan, si usted ve la luz es amarilla y ya las luces se terminaron y la persona ya cruzó, usted después puede pasar. Mucha gente piensa que es ya cuando la persona cruza, pero no es así. Tiene que esperar hasta que las luces se corten. Y en el caso de vías tan congestionadas como esta, donde no hay unos cruces peatonales con luces, sino que están solamente los rayados, ¿hasta cuándo tendría que esperar un conductor incluso si está en una luz verde? Una persona cruzando no tiene derecho a cruzar en una luz verde. Tiene que esperar hasta que la luz roja venga y después ellos pueden cruzar. Entonces, si usted está en una luz verde y hay una persona cruzando, obviamente no siga adelante porque lo va a chocar, pero espere que ellos crucen para después ir porque usted tiene el derecho a ir, porque usted tiene la luz verde. Pero sí hay muchas personas que todavía cruzan en luz verde y cruzan en el medio de la calle. Y también eso puede ser un delito que nosotros podemos darle un ticket a esa persona por cruzar en el medio de la calle. Y el cinturón de seguridad. ¿Cómo se dan ustedes cuenta que nosotros no tenemos ese broche? Bueno, como ustedes saben, las leyes que nosotros enforzamos no es porque queremos parar todo el mundo, no es porque necesitamos muchos tickets por el mes, no es nada por eso, es porque queremos asegurar tu seguridad. Entonces, obviamente, teniendo un cinturón te protege en caso de que haya un accidente. Nosotros lo damos cuenta porque muchas veces la brocha, si está aquí, si usted no tiene el cinturón puesto, es como que una luz que puede mover con la brocha. También, si nosotros estamos manejando al lado de usted y no vemos que hay, obviamente, es el grande cinturón, no vemos que tiene el puesto, nosotros también podemos pararlo para eso. ¿Alguna otra causa muy común que a ustedes les sirva para darse cuenta que una persona está cometiendo una infracción? Cuando una persona cambia de carril y no usa sus luces, eso es uno que también podemos parar porque muchas veces usted cambia de carril y muchas veces la gente lo hace, que cambia muy rápido sin usar sus luces. La gente que está manejando derecho en su carril donde puede manejar, no sabe que usted va a cambiar. Y para finalizar, ¿cuál sería la recomendación de la oficial a toda esa gente que no solamente nos está viendo y escuchando, sino también que está detrás del volante o a esa gente que anda caminando o en cualquier otro vehículo? Yo siempre recomiendo que mantenga sus ojos en la carretera porque como nosotros sabemos, un accidente puede pasar bien rápido, entonces si usted reacciona muy tarde, le puede costar la vida. Yo siempre recomiendo cuando usted está manejando, no use su teléfono. Yo sé que puede ser distracciones con la amiga al lado o tus niños atrás. Cuando está caminando en la calle también puede ser un vehículo que pierda control y usted puede ser una víctima, eso siempre recomiendo que tenga sus ojos en la carretera y donde esté caminando. Muchísimas gracias, oficial Josbeli Taveras del Departamento de Policía de GUNED. Con esta información nos despedimos.